Los homenajes a la Virgen de Guadalupe son cada vez mayores en las ciudades de los Estados Unidos. Mires de peregrinos se congregaron en un suburbio de Chicago para dar gracias y pedir ayuda divina de la patrona de América. Jazmín Beltrán fue hasta allí y tiene el informe. Con cánticos y oraciones, hoy decenas de personas llegaron al cerrito del Tepeyac en Desplaines para rendirle tributo a la Virgen de Guadalupe en su día. Venimos a visitar a la Virgencita, a darle gracias por todo lo que nos ha dado y a traer al niño a visitarla para que la conozca. Es una tradición que tenemos todos los mexicanos y qué bonito que aquí también se festeje esto. Y es que miles de personas han llegado al cerrito del Tepeyac durante los últimos días. Esta madrugada el sitio estaba repleto de personas quienes le cantaron las mañanitas y también participaron de una misa de medianoche que llevó a cabo el nuevo arzudispo de Chicago, Ray Zupich. ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva su hijo Cristo Rey! Pero hubo aquellos como David Hernández quienes trabajaron anoche y apenas hoy pudieron venir a ver a la Virgen. Está bien bonito por primera vez, de aquí adelante voy a venir a seguir viniendo a dar mi respeto a la Virgen. Otras personas como Estela Álvarez están contentas de que la Virgen en el cerrito del Tepeyac es un sitio al que siempre puede acudir para sentir el espíritu divino. No nomás hoy, yo vengo cuando puedo. Ella es del todo de nosotros, es nuestra madre. Yasmín Beltrán, Univisión.